Y nos vamos a recibir a Agen, otro rinconcito ahí de la provincia de Río Negro. Más precisamente, en Chacra 52, categoría comercial, atención y venta, rubro, frigoríficos de frutas, importadores y exportadores, en premio Planeta Nuevo Milenio, Agen, imagino, la manzana, la pera, en premio de certificación de calidad de espada, frigorífico Gabriel Inroberto Cicuente, de Agen, cuáles son. Cuenta familiar, cuenta con problemas de naves para la agresión de frutas y comercialización internacional. Frito Líptico Gabriel Inroberto Cicuente, premio Planeta Agen, cuáles son, vamos. Buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, quisiera agradecer a mi familia, a nuestros clientes, a nuestro profesional y en especial a GIEM por tal importante premio. Lo nuestro es una empresa íntegramente familiar y se lo quería dedicar, en primer lugar, a mis tres hijos que día a día se están integrando en ella, a mi señora que está en la mesa y no se animaron a subir, Evangelina, a mi mamá, Elena, y principalmente al promotor de esta locura que es mi padre y que lo inició hace años y, bueno, entre todos lo seguimos. Gracias a todos. Maravilloso, el sentir de la familia patagónica, lo sentimos esta noche en los premios en esta novena edición de los premios Planeta.